Otro de los grandes beneficios que tuvimos al implementar minerales fueron las alzadas de los potros, ¿sí? Bueno, y la alzada de Heroico a sus dos años con un mes es de 1.66 y suelto de potrero. 1.61 con apenas un año y tres meses de vida. Este es Pedro Infante. 1.59 un año de vida tiene Indio. 1.56 con un año y cuatro meses. Y vean qué alzada, qué cuerpo y sobre todo, qué hueso. Lo más chingón que encontramos en este suplemento son las vitaminas, minerales y electrolitos. Vitaminas y minerales sirven para el mejor crecimiento y desarrollo y salud de los potrolitos, que con esto hidrata todo el cuerpo del caballo y sobre todo el aparato digestivo. Al estar mejor hidratado hace mejor su función y menos cólicos.